Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toca ¡No! ¡No! Toca, 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 toca ¡sí! Música Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toco Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toco Hasta la mina loca, 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 te encanta la música, te toca, toca, toco Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Lo, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!